Osvaldo Bento Montiller, presidente nacional del INDER, encabezó en Guantánamo una intensa jornada de trabajo donde se pasó revista a las condiciones para enfrentar el curso escolar 2023-2024. El directivo comprobó el estado de las instalaciones para la formación deportiva donde se hace necesaria la consolidación de los conocimientos, los valores compartidos, la aplicación de la ciencia y la innovación. Asimismo, realizó un llamado a consolidar la formación doctoral, el rescate de las mini industrias locales para la fabricación de implementos deportivos y un mejor aprovechamiento de la cobertura docente completa para lograr un atleta integral. Osvaldo Bento Montiller destacó la importancia de avanzar en la informatización y comunicación del sistema educacional deportivo en aras de alcanzar organizacional y estructuralmente un mejor proceso docente. En el encuentro donde participaron directivos del deporte en la masa oriental de las provincias, se reconoció la labor del sector durante los meses de verano y se definieron aspectos en los cuales debe centrarse un mayor interés. Fundamentalmente en el tema de la superación les hemos estado indicando un grupo de temas relacionados con algo que a nivel nacional hemos venido trabajando y tiene que ver con los indicadores de rendimiento en cada uno de los deportes. Yo creo que hoy lo vimos en el resumen que tanto la facultad como medicina del deporte tienen que trabajar porque son indicadores que influyen varios elementos dentro de ellos y que es importante para no solo para Guantálamo sino para el país poder nosotros determinar en cada uno de los deportes cuáles son los indicadores de rendimiento que nos permita a futuro hacer una evaluación más certera de la preparación de cada uno de los atletas nuestros. De esta forma queda todo listo para desarrollar un curso escolar que exige de entrega y buenas ganas de hacer por el bien del movimiento deportivo en Guantánamo. Uris Salvatmariño para este espacio informativo.